Bueno, hablando de cumples. Sí, vamos a ver, a compartir, no sé qué, mi achito, ¿qué me diga? El cumple del... El cumple. ¡Ay, no! ¡Rey! ¡Claro! Perdón, macho, pero Morfé. Porque para algo son rey. Perdón. Pero para, pero el rey nació el 14 de noviembre. Y bueno, pero se celebra, se celebra. ¿Y si te saca una ventajita? El rey perdí. Claro. Claro, es el, es el, porque tienen esa, esa, esa dualidad los, eh, la monarquía. Son reyes y hacen lo que quieren. Claro, básicamente se celebra cuando, cuando quieren, ¿no? Es como el no cumpleaños, es como el de la Alicia en el País de Maravilla. Pero se celebra, es una tradición, celebrar su cumpleaños, cumpleaños oficial. ¿Te acordás que con la reina pasaba algo parecido también? Que se celebraba en un momento. Es como... Además es su primer desfile como rey oficial allí en Londres, la celebración de su cumpleaños. No sé si lo van a identificar, bueno, no está ahí por supuesto, pero está con todo el atuendo de... ¿Cómo se llama eso? Sí, tiene que venir a caballo, ¿no? Como integrante del regimiento. Claro. Y está allí con uno de estos sombreros que le tapan, pobres, que no sé cómo ven, le tapan todos los ojos. Viste, sí. Son 1.500 soldados, son 300 caballos, desfilando desde Buckingham, desde el Parque Buckingham, hasta el Hearts Guards Parade. Y esa es la ceremonia que estamos mostrándoles. Trooping the Colour es el nombre de esta celebración que tiene ya 260 años, ¿eh? Y en el que, además del día de cumpleaños del monarca, cuando caiga, se hace en junio este evento. Donde, por supuesto, la gente va y disfruta de estos desfiles que se hacen, que salen del Palacio de Buckingham. Recorren toda la avenida de Moll hasta Hearts Guards, donde el rey es recibido con el saludo real. Pasó revista a las tropas. Y bueno, y siempre están ahí los nietitos, ¿no? Los príncipes Jorge Luis, la princesa Charlotte, participando. Pero, el chiquito, hay una foto después que la vamos a mostrar, porque el chiquito siempre está haciendo, ¿viste? Morisquetas. Siempre lo captan los fotógrafos en alguna de las morisquetas. Ahí ya están, ¿eh? Desfilando. El desfile lo encara el rey, que cabalga junto a su hijo Guillermo. ¿Quién va a sucederlo? Kate, viene Camila. Ay, qué lindo es el color de Kate. Vienen los chicos. Vienen todos en la carroza. Buen color, ¿eh? Meteo Kate, ese verde. Dicen que sorprendió a todos, porque si bien el monarca monta, pero que no se hacía desde hace muchísimos años. Y, bueno, el rey Carlos sorprendió estar allí montando. Lo dijo, lo vamos a hacer, obviamente. No sé si era desde 1986, ¿sí? Cuando la reina Isabel dejó de montar tenía 60 años, nunca más se hizo. Y eso de que era una jineta, ¿no? Experimentada. Bueno, ahora entonces han puesto foco en que el rey Carlos ha vuelto a montar. Y que se vuelve a hacer. Sí. Dicen que la tradición empezó con el rey Jorge II en 1748. Esta historia de celebrar su cumpleaños en verano, en vez de invierno, para que el mal tiempo no les estropee la celebración. Y había dudas de si iba a cabalgar finalmente, porque parece que en el ensayo, hay más o menos 26 grados hoy, y en el ensayo, debido al calor, parece que se desmayaron varios soldados, porque, bueno, están con todo eso, ¿no? Claro, claro, sí. El príncipe Guillermo pasaba revista y estaban ensayando para el día de hoy, y, bueno, parece que varios se desmayaron. Y entonces, allí estaba la duda, sí, el rey con 74 años lo iba a hacer, pero allí está haciéndolo. También la princesa Ana, que siempre aparece allí cabalgando. Kate está espléndida, con ese verde. ¿Cómo nos gusta esto de la realeza? Nada, pero es un espectáculo increíble. Canta.